Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es el poniendo a prueba de esta pestanina que es la The Falsies Push Up Angel de Maybelline. Esta pestanina la compré en una página de Instagram y me costó creo que 25 mil pesos. Fue el lugar en donde la encontré más económica porque en Maybelline o en Farmatodo normalmente cuesta como 32 mil más o menos. La compré a prueba de agua porque ya saben, para el 100 pestañas de burro. Y si quieren ver cómo se aplica y cómo funciona durante el resto del día, sigan viendo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero vamos a ver la composición en general de la pestanina. Viene en un tubito morado y aquí dice The Falsies Push Up Angel Waterproof. Recuerden que es muy importante que para el tip de pestañas de burro utilicemos pestaninas a prueba de agua o si no, lo que suele suceder es que nos baja el rizo. En el momento de abrirla, podemos ver que tiene unas cerditas bastante chiquititas, más grandes en la parte interna y más chiquita, se puede decir, en la parte externa. Tiene un poco de forma de arco y el embudo está muy bien porque nos sale producto exageradamente. Antes de la aplicación, vamos a darle una segunda pasada al rizo de las pestañas y ahora sí vamos a proceder a la aplicación. Ustedes saben que esta no es una nueva pestañina para mí, sino que lo que queremos es ver la duración durante el día. Entonces, en definitiva, para mí es una de las mejores pestaninas en tanto su cepillito y en tanto se para las pestañas y las deja bien, bien negras. No tanto como la de Cover Girl, pero sí las deja negritas, bien separadas y no sé. Ustedes saben que esta pestañina es mi punto de comparación para todas las pestañinas. Quería mostrarles aquí la aplicación. Simplemente hago hacia arriba y cuando veo grumitos hago como un zigzag para intentar separarlos. Y así es como a mí me gusta que queden las pestañas de arriba. Pueden ver que con una sola capa bien aplicada podemos obtener un resultado muy, muy bonito realmente. Y vamos a volver a sacar con el cepillito y aplicamos en las pestañas de abajo. Y así se vería un ojo con pestañina y un ojo sin pestañina. Bueno, como les dije, las opiniones no son muy diferentes a lo que ya les había hablado sobre la pestañina, pues esta pestañina me encanta. Solo que esta vez la vamos a poner a prueba de tiempo. No lo había hecho y ya tendría más razones para recomendárselas. Para los que no han visto otros videos que he subido, les voy a resumir. Esta pestañina es muy, muy buena. Deja las pestañas muy separadas y es el tipo de pestañina que a mí más me gusta. Porque no deja grumos, sí las deja negras. Da un poco de volumen, pero lo que más me gusta es que da muchísimo largo. Esta es a prueba de agua, como ya les dije, porque para el fin de pestañas de burro necesitamos pestañinas a prueba de agua. Porque las lavables siempre nos suelen bajar el rizo. En este momento son las 8 de la mañana, entonces vamos a ir viendo durante el día a ver qué tal se comporta la pestañina, si se nos mancha, si no se nos mancha. Y pues si resulta ser tan buena como yo creo que es. Entonces nos vemos en un rato. Dice que ya no se necesitan pestañas postizas. Con la nueva Push Up Angel construye un volumen dramático y longitud de impacto. Acabado ultra intenso de larga duración. El acabado sí me parece súper negro, pero como ya les dije, no es tanto como la de Covergirl. Un volumen, es que siento que no, sí da volumen, no les puedo decir que no, pero no como a algunas personas les gusta. Porque hay varias personas a las que les gusta un poquito esa sensación de grumos, pues porque es más volumen. Pero pues, o sea, da un volumen que a mí personalmente sí me gusta muchísimo. Y la longitud yo siento que es como lo que más da. O sea, miren, literal me llega a la ceja. Y no promete mucho, aparte de larga duración. Entonces no es como te vamos a durar 24 horas, pero han pasado 6 horas más o menos si no hice mal las cuentas. Y está perfecta. En este momento vamos a grabar unos TikToks porque me creé una cuenta de TikTok. Entonces vayan y me siguen. El link está abajito para ver si les interesa. Ya son las 7 en punto de la noche. Entonces ya pasaron 11 horas. Y la pestaña más es... ¡Sali, bebé! ¡Sali! La pestaña más se sigue viendo completamente igual. No hice ejercicio como tal, como siempre hago. Si no puedo ir al gimnasio, pues entonces salgo a patinar o a hacer algo. No hice eso. Sino que nos pusimos con mi hermana a bailar como por 4 horas intentando hacer TikToks chéveres. Pero no salió uno. Y pues no se corrió ni nada. Igualmente, así, 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 mis pestañas están 100% bien. Y no se ha corrido nada, nadita, nadita. Oigan, quería contarles que en serio TikTok es muy chévere. Si quieren comprobar que sí estuve haciendo actividad física, vayan a ver ese video. Creo que subiré otro que grabé hoy, pero pues no quedó tan chévere, entonces no sé. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a hablar bien de la pestañina. No se corrió absolutamente nada. Creo que sigue siendo mi pestañina favorita. Se acordarán de la pestañina de Oriflame, que también me gustó muchísimo. Pero creo, si no estoy mal, que esa sí se alcanzó a correr un poquito. Es que no me acuerdo. Creo que se corrió como un poquitico aquí. Sin embargo, pues también es muy buena y es más económica que esta. Entonces, también por la parte del precio es un punto muy importante a tener en cuenta. Y otra cosa que les quería mencionar es que hoy estuve utilizando esta paleta que pudieron ver en la reseña pasada, creo. Apliqué con el dedito esta sombra aquí en toda la cuenca y duran muchísimo, de verdad. Yo creí que tal vez por la consistencia, que es así como plastilina, se iba a correr rápido o se iba a perder ese brillo. Pero sigue intacta y ¡guau! Entonces, ¿qué les recomiendo esta pestañina? Sí, 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 se la seguiré recomendando hasta el final de mis días. Si les gusta esta apariencia de pestañas muy, muy largas. Igualmente también les súper, hiper, mega recomiendo ese video que yo hice sobre las pestañas. De verdad, son trucos que funcionan muy, muy bien. También como esto que estoy haciendo, que es desmaquillarse con los deditos, esto ayuda a llegar realmente a cada, cada, cada una de las pestañas. Y limpiar muy bien, aparte que generamos menos desechos. Después de hacer esto, tú vas, te bañas la carita con agua y con jabón. Volviendo al tema de la pestañina, pueden ver, se quitó muy fácil un desmaquillante bifásico y se les va a quitar así de fácil. En este momento ya no siento nada de pestañina en las pestañas. Entonces, me puedo ir a lavar la carita con agua y con jabón. Y ya quedaría lista para dormirme y ponerme mi serum para que no me salgan arrugues ni manchas. También está súper, hiper, mega aprobada para limpiar pestañas de burro. Entonces, espero que te haya gustado muchísimo el video. A mí me encantó grabártelo. Y si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. También me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, una cosa de fotos, etc. Recuerden que todos los links están abajito. Me pueden seguir en cualquier red social que quieran. Y por allá es más fácil leer los mensajitos. Y también pues para estar más en contacto y no solamente una vez a la semana como es en YouTube. Entonces, recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!